El 98% de los que voten al Partido Nacional en octubre van a votar al Partido Colorado en noviembre si el Partido Colorado está en el balotaje. Pero sólo el 80% de los que voten al Partido Colorado en octubre van a votar al Partido Nacional en noviembre por la sencilla razón de que el Partido Colorado, el que es hoy, el que hemos reconstruido hoy desde sus raíces vallistas, ha recuperado ex vallistas que se habían migrado hacia el Frente Amplio y frentistas desencantados que hoy ven en nosotros una ilusión quizás similar a la que veían en el Frente Amplio en el año 2004. Así que el Partido Colorado está atrayendo votos del Frente Amplio y si no va a segunda ronda, esos votos no los va a heredar el Partido Nacional. El Partido Colorado está atrayendo votos del Frente Amplio y si no va a segunda ronda, esos votos no los va a heredar el Partido Nacional. Bombas, 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 bombas Yo lo vi el pedazo ¡Gracias! ¡Gracias!